Él siempre ha estado de acuerdo con el acercamiento. Así que las conversaciones siempre han sido amenas en ese sentido. Aquí puede haber una fábrica de Coca-Cola, ¿por qué no? A nosotros no nos afecta. A nosotros nada nos afecta, ni nada nos mortifica. Siempre y cuando, ya te digo desde un principio, se respeten las normas de convivencia entre los dos pueblos, entre los vecinos. No, somos vecinos y podemos producir Coca-Cola aquí, podemos producir McDonald's. Él está en estos momentos investigando, está con el asunto de la alimentación, la famosa moringa, y está desarrollando muchas investigaciones sobre la moringa y todas las cosas que se derivan de él. Fidel lo puedes comparar como un árbol muy grande, donde le asombra a todo el mundo. Pero a Raúl lo puedes comparar como el árbol que está ahí al lado de él. Que está prácticamente bajo esa sombra. Árbol que en el momento que él no esté, Raúl viene siendo el árbol que le da la sombra a todo el mundo. No voy a decir que el sistema socialista nuestro no tenga errores. Hay cosas que hay que cambiar. En estos momentos, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos haciendo un upgrade del socialismo nuestro. Estamos tratando de mejorar nuestras condiciones. Estamos haciendo algunos cambios para reajustar nuestro socialismo a las condiciones actuales. Pero no vamos a renunciar a él. Eso va a ser difícil. Yo no la veo. Nosotros el socialismo nuestro no lo vamos a cambiar. Es muy difícil que se cambie.